Vasily Lukinow dirigió a varios puticlubs en la Costa del Sol. Sí. Sí, voy para allá. Daniel Falcón, del grupo de homicidios, Vicente Cortés, del Greco. ¿Y alguna idea de por qué Lukinow venía a Sevilla con 8 millones de euros en el maletero? Anoche traicioné todos mis principios. Robé pruebas por amor. Han estado observando mi casa. Y a mi hijo. Fue por Consuelo Jiménez que decidió buscar a Jacob. Sí. Quieren reclutar a mi hijo. Quieren convertirlo en Mujaydi. Mi hija. Me mandaron un mensaje con un teléfono y que no avisara a la policía. Alguien está torturando a Jacob con el reclutamiento de su hijo y a mí con el secuestro de Darío. Quiero que sepas que si seguimos por este camino no hay vuelta atrás. ¡DARÍO! Lo quiero muerto. ¡DARÍO! ¡DARÍO!